Las autoridades lograron la incautación de alucinógenos, armas de fuego, explosivos y dos granadas en la vía del corregimiento Mediacanoa del municipio de Yotoco. Unidades de la policía a la altura del corregimiento de Mediacanoa incautaron 40.000 kilogramos de marihuana que eran transportados en la modalidad encomienda. En otro operativo hallaron un arma traumática modificada para producir disparos calibre 9 milímetros con un proveedor para la misma, un cartucho 37-38 milímetros, una barra de indugel de 500 gramos y dos granadas de 40 milímetros, material que era transportado en un vehículo que cubría la ruta Cali-Cartagena. 225 kilos de marihuana fueron incautados a una persona en la zona rural del municipio de Ginebra y una mujer fue capturada en el municipio de Alcalá por el delito de proxenetismo. En el Naranjal, zona rural del municipio de Ginebra, las autoridades lograron la captura de un hombre en momentos cuando éste se movilizaba en un automóvil, quien hace caso omiso a la señal de pare, por la cual se alertan las unidades y luego una persecución le dieron captura. Y tras practicarle un registro al automotor, le hallaron 225 kilos de marihuana en la bodega y silla trasera del vehículo. A la altura del municipio de Alcalá, Vía Pereira, por orden judicial, fue capturada por el delito de proxenetismo con menores de edad una mujer de 31 años, natural de la Tebaida Quindío, quien al parecer lideraba una red que se dedicaba a engañar adolescentes entre los 14 y 17 años bajo la modalidad de engaño con ofertas laborales y eran explotadas. La Policía Nacional en el municipio de Cartago logró la captura de alias Madero por diferentes delitos, entre ellos el homicidio. Sobre el tema habla el comandante de la Policía Valle, coronel Nelson Dabey Parrado Mora. Bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, nuestra seccional de investigación criminal logró un importante resultado en el municipio de Cartago. Logró la captura de Andrés Tazama Valencia, alias Madero, 34 años de edad y oriundo de Cartago Valle, quien al parecer es cabecilla del grupo delincuencial común organizado Los Gamba. Esta persona habría participado en el asesinato del señor Luis Ángel Calderón Peláez, de 29 años de edad, y lesionada la madre del oxiso. Eso fue perpetrado el día 14 de mayo con arma de fuego en el municipio de Cartago Valle. Esta persona haría parte, de acuerdo a las informaciones de esta estructura criminal Los Flacos, quienes estamos trabajando contundentemente para lograr la captura de estos cabecillas de esta estructura de Los Flacos. Esta estructura está dedicada al tráfico de superfacientes y a la comisión de homicidios derivados de dicho negocio ilícito en el norte del departamento y el sur de los departamentos de Rizaralda y Quindío. Esta persona capturada fue enviada a prisión en las últimas horas por los delitos de homicidio agravado, tráfico de superfacientes y porte ilegal de armas de fuego. Seguimos trabajando para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana del Valle del Cauca. Dos personas fueron capturadas en la ciudad de Palmira por el homicidio de un taxista. El procedimiento se realizó y quedó registrado en cámaras de seguridad. Una llamada al 123 alertó sobre un disparo a un taxista en el barrio Santa Rita de la ciudad de Palmira, lo que permitió que del centro de monitoreo, policías y funcionarios de la administración municipal realizarán seguimiento mediante el circuito cerrado de televisión a los presuntos autores. Así, las 420 cámaras al servicio de la seguridad de los residentes de la Villa de las Palmas guiaron de manera eficaz a las patrullas realizando un plan candado. Aproximadamente con un minuto de seguimiento en cámaras, se logró interceptar dos personas a bordo de una motocicleta, a quienes, luego de practicarles un registro, les hallaron un arma de juego con seis cartuchos, tres de ellos percutidos. En el procedimiento, también se capturó a una mujer que se movilizaba como tripulante de la motocicleta. El conductor de la moto, un hombre de 30 años de edad, presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, homicidio y fuga de presos. La víctima del hecho sicarial era un taxista de 31 años de edad, quien fue auxiliado por la comunidad y trasladado hacia un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos más tarde. Al parecer, este hecho de sangre se habría presentado por intolerancia social. Un juez dictó medio de aseguramiento al hombre de 30 años, mientras la mujer fue dejada a disposición de la autoridad competente.